Participando en este torneo. Vamos a esperar público presente. Mañana será otro día. Hay algunos de los eventos que se van a llevar a cabo hoy, pero pues ahora sí que las personas que gusten participar, hay un concurso de baile cerrado para que se fordinen, se anorden acá con el compañero Chayu. Dar comienzo por este encuentro. Bueno, vamos a tener el saludo fraterno de los dos equipos para que podamos iniciar el encuentro. Adelante, adelante con el saludo. A ver, público presente, público presente. Vamos a brindar aplausos para que este último encuentro sea lo más adecuado posible, que nos den un buen espectáculo, creo que es lo que necesitamos en estos momentos. Vamos a concentrarnos un poquito en este juego, en el último partido de los equipos en la categoría libre. Ya tenemos a los 10 elementos que ya se registraron, debidamente uniformados. Blanco y blanco, el equipo de felinos. Negro y blanco, franjas, naranjas, el equipo tecnológico. Vamos a iniciar este encuentro, señoras y señores. Se pega el salto, pero se va a repetir el salto porque por ahí un detalle. Ahí está la pelota en manos del equipo de tecnológico. 5, 1, 6, iniciando la coordinación al 7, el 7, al 8, el 8 busca una entrada. Lo hace, consigue los puntos. Los tres primarios puntos para el equipo de tecnológico. Así empieza este encuentro, señoras y señores. Un caer en el pinto, caer en el pinto con los puntos. Vamos a ver ahí la respuesta que va a dar el equipo de felinos. La sanción que se está marcando. El número 11 tiene la pelota. Es el equipo felinos. Hay un lanzamiento, no consigue nada. Recupera la pelota el equipo de tecnológico. El número 4, el 4 avanzando con la jugada. Observa, compañero, es el número 6. El 6. Hace una combinación, es una palca que se está marcando. Del número 11. Vamos a ver el saque lateral del equipo de tecnológico. El número 4. Están circulando la pelota. El 7 recibe. El 7 está buscando el 15. Y es efectivo. Lanzamiento del 15. Nada. Recupera la pelota el equipo felinos. El número 13. El 8. El 8 avanzando en la jugada. Vamos a ver al número 4 por su lanzamiento. No consigue nada. La telema regresa a las manos el equipo de tecnológico. Vamos a ver al número 4. Es el navegador de balón. Vamos a ver cómo se ubica el equipo de tecnológico. Ahí está. Regalizando. Si hubo una pelea entre la defensa del equipo de felinos y el número 8. Vamos a ver el número 8. Se toma la pelota, pero ahí está para el 15. Que recupera algún lanzamiento. Un tiro del número 15. No consigue nada. La pelota regresa a manos el equipo de tecnológico. El número 8 avanzando. Cominando el 4. El 4 al 13. El 3 al 11. El 3 al 11. Bajo la tabla ahí explotando de conseguir los puntos a su favor. El número 13. Recibe la pelota. El número 13. Cominando el número 8. El 8. Ahí está una punta que realiza lanzamiento. Y dos puntos a favor de los equipos felinos. Dos a dos hermanos ahora en estos momentos. Ahora para la área. Ambos equipos solamente dos puntos. Así que vamos a ver. El número 4. El número 4. Nuevamente para comenzar a la jugada. El número 6. Vamos a ver si alcanza. Buscar una entrada desde la área. Vamos a ver. Y es para el equipo. Ya está indicando. Vamos a ver el número 7. Lanzamiento. Bajo ciudadano número 4. Ahí en pase para el 7 nuevamente. ¡Claro! Esos dos puntos. Entran para la causa del equipo de Tecnológico. Es el último partido. Eso es lo que estamos tratando de ver. Pero el equipo Tecnológico ahí respondiendo muy bien con los puntos. Hasta el bonito. Ahí vamos a ver al equipo felinos. Que primera la pelota. El número 3. 13. Cuidado el nivel y con una mala combinación. El valor será para el equipo Tecnológico. El número 7. Combina el número 6. El 6. Está avanzando. Moviendo a sus compañeros. Tratando de un carros. Vamos a ver al número 6. El número 6. Combina el número 4. Ahora para el 7. Es Américo. Vamos a ver ahora. Venimos. Avanzando la jugada. El número 9. El número 9. Tiene la pelota. Vamos a ver al número 9. Su movimiento. Número 2. Finaliza. El tiro. La falta. Esto. Lo va a contar. Vamos a ver si cuenta la falta. Que se acaba de escuchar. El número 8. Vamos a ver ahora. Venimos. Nuevemente el número 13. Preparando nuevamente la jugada. El número 4. Combina el número 8. El 8. Toma la pelota. El balón es para el número 8. La corrida suelta. El 10 para el tiro. El 13 al 11. El 11. Ahí está el tiro. Apasionada. Pelinos fallando en los últimos segundos. En los últimos tiros. Ahora Tecnológico. Va a ganarse. Va a conseguir. Va a buscar los puntos. El número 7. Está buscando la entrada. Nuevamente. El pase es para el número 4. El 4. Una vuelta entrada. Una media vuelta. Y ahí es el tiro. De nuevo. Tecnológico adelante. El número 8. Consiguiendo dos puntos. Dos puntos más. Y hay una falta del número 4. Momentos. 6. A 2. 6. Todo puede suceder. Si lo consigue. El número 8. Está muy. Consciente de que tiene que adoptar. Fallando. Recupera pedidos. El número 11. La pelota es para el número 13. Venimos manejando. El número 8. Avanzando. Boco a poquito. Buscando. Un juego. Procedido. El número 2. Pase. Volvina. Al 8. El 8. La pelota para el gol. Vamos a empezarle al 7. Es esférico. Un marchamiento al 7. Ahora sí. Contando de hacer lo suyo. El número 8. Tira. 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 Quien recupera. Es el número 11. La defensa del equipo de Pelinos. Ya tiene la pelota. El equipo de. Tira. Tira. Vamos a ver el avance. Los 6 a 12. El 9. El valor. Así está. El encuentro de los momentos. Para toda la gente que le gusta el deporte del básquetbol. Ahí está el avance. El número 3. El número 4. ¡Ciado! 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 Muy bien. Pelinos con la pelota. El número 8. El pase para el 11. Y a roja el número 4. El equipo de la marca. La marca del número 9. El equipo de la marca. Las grandes emociones del básquetbol se han vivido en diferentes comunidades. Si es que nuestra mejora gente que le gusta el deporte del básquetbol, aquí estamos viendo uno de ellos. Por tanto, estoy representando al equipo tectológico. Un equipo que el Toto Tec ha inventado diferentes equipos. De la parte baja de los Viges, media, alta. Un equipo de la región de cualquier región de Moacá. Un minuto y medio de juego. Estamos observando, presenciando este gran encuentro. Es el último par de minutos. Vamos a igual a mirar, si es posible, los aplausos a los equipos. Porque acumulativos para felinos. Bueno, ¿me he dicho ya? Ya, ya, acumulativos. Vamos a acordarlos. Ahí en la línea. Ahí está el número 15. Se prepara el 15. Ahí está el lanzamiento. Un punto a favor del equipo tecnológico. Aumentando 7 a 2. El marcador. 30 segundos de juego. Primer tiempo. El 9. El Inus recupera. Comienza el 8. El 8 avanza. El 8 busca. Una entrada. El 1 de 13. Aumenta la balda y puente a la canasta. Dos puntos para el equipo de felinos. Totón, Tepe. Rescatando 8 segundos. Después de eso. Es el equipo que está realizando el 1 de 13. Ahora el avance del equipo de tecnológico. Sacaba el primer tiempo. Se marca la falta. El número 13. 7 a 5. Esos son los puntos que se consiguieron en este primer tiempo. Pues el equipo de tecnológico va a intentar todo para tratar de llevarse el truco en este encuentro porque sabe que lo puede hacer. Vamos a escuchar al compañero Chayna. Bueno, ya tiene rato. Se nos olvidó esta emoción. Años anteriores ha venido algún proceso 57. Tecnológico. Pero es gratis. Hay un tono de empate. 5 a 7. Hay un tono de empate. Vamos a ver qué sucede en el asunto y su frente. Vamos a ver qué sucede en los 3 equipos. Ahí está el número 7. El 7. Ahí con el número 4. El 4. Ahí está el número. No consigue ese voto en el número 8. Estaba solo con su alma. Pero los números van a salir. Así es esto. Ahí el número 4. El número 4. Es el que lleva el técnico. Ahí con el número 13. Pequenillos. Ahí con el 9. El 9. Estos amigos tienen mucha experiencia. No hay nada ahí. Palombo se genera fuertemente. El otro día. Capturado en el técnico. Ahí está el número. 9 con el 8. 9 con el 8. Tratando de hacer su feña vuelta. Claro. En el delanterio acostumbrado. Disultivo. Vamos a ver el número 13. Ahí está la canasta. Ahí está la canasta. Y hace un post-tudo de diferencia. A favor de definirlo. 9 a 7. A favor, niños. Vamos a ver la reacción de estos muchachones. Del tecnológico. En caso de que... 9 a 9. No hay nada más. Está los 3 puntos. No hay nada. 10. 2. Ahí está los 9. 9 a 9. 9 a 9. Nos indican los señores de dos puntos, porque nosotros nos ayudan ya la parte definitiva en cuanto a los puntos que ellos tienen que ver la fórmula. 9 a 9 es el marcador, el saque es lateral para paraferinos, paraferinos, el saque es lateral, el 13, el 13, ahí con el número 8, el 8, tratando de buscar, tratando de engañar al enemigo. Y hay una falta, nos cuentan, nos cuentan, nos cuentan, nos cuentan, es lo que nos indican los oficiales. Ahí está el número 4, el 4 lanzando, no hay nada, el número 7, el 7 se tiene que ir, ahí con el número 4, el 4, el 4, se va, hay un robo de valor limpio. Así es la situación, los señores, ya que conocen mucho deporte, tienen experiencia, tienen alma, mucho conocimiento. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ahí hay el número 8, con el número 9, 10 más tiros, ahí el número 4 lanzando, no hay nada, valores nuevos, el número 11. El número 9, y el 11 consigue su, consigue la falta, el número 11, el fondo número 4. Segunda falta del número 4, del Tito México, segunda falta, el 11 se va a la línea, y el harío se llega, no hay nada, el harío se llega rotundamente. Vamos a ver en el segundo intento, a ver qué sale, tampoco, no consigue su objetivo, el número 11. La suerte no está a su poder, la suerte no le, si no no funciona. Vamos a ver en el número 15, lanzando. No hay nada, la mano no hay el número 8, el 8, ahí el número 4, el 11, ahí está, ahí está. No hay nada, no hay nada, porque es, el 8, 9, pedimos, es que es un poco difícil este número, el 5, de poco, el 5, de poco, el 5, de poco, el número 8, de pedimos, 6. ¡Pantallas! Está seleccionado por 100 centeros, la falta de Lucas, falta del número, el 11, 13, falta de número, 13, 10, pedimos. Si empieza la falta, ahí está el número 7, el 7 se tiene que ir, ya la canasta, cuenta la canasta, falta de número, 9. Falta del número 9 de felinos Cuenta la canasta Y hay un bonito Hay un mono Que le asignan al número 7 O sea, un tío adicional No cuenta la canasta No cuenta la canasta Y el don es para Felinos, ahí está el número 4 El 4, por su medio vuelta No caiga la canasta Falta el número 7 de El tecnológico El de la barba Un chante también muy experimentado Ahí está El máscara El tecnológico del Scorsion Women 13 a 11 Dos puntos Dos puntos para el tecnológico Dos puntos El número 11 de felinos Falma las aguas Saben Que somos Que tiene que costar Vamos a ver Vamos a ver ahí Por el número 13 Danzamos Menada No cayó la canasta No cayó la canasta Por parte del número 8 De la falta del número 15 Hay dos posibles Ahí el número 8 Va a agendar su Dos tiros Vamos a ver si Corre con suerte En el primer intento No hay nada Vamos a ver si En esta oportunidad Y logró meter Ahí está el punto Ahí está el punto Ahí está el punto Tomate el número 8 13 a 12 Un punto Un punto de diferencia A favor del equipo De este color Hay el número 7 El 7 Ahí con el 15 El 15 Hay una falta Hay una falta El segundo El segundo Y ahí está El número El número El número El número El número El número Por parte del equipo De ferimos Vamos a ganar la canasta Vamos a ver ahí El número Con el número Ahí con el número El 6 El 6 Tratando de Entrar No hay nada Y el número Es para El número El número El número El número El número Así es señoras y señores Dos últimos minutos De juego Para que Este torneo En las que voy Ya se termine Vamos a ver Si es que Nosotros Tepec Sigue perdiendo En caso contrario Habrá otro partido Más En caso de que gane El equipo Tecnológico Estamos viendo El otro Más Con la pelota En manos El equipo Tecnológico Número 4 El 4 Organizando la jugada El número 6 Toma Para regresar El balón Número 4 10 El equipo Y los puntos Están a favor Del equipo Tecnológico De la canasta Uno que nos queda Así que vamos a Así que vamos a Poner mucha atención Trece A noce El margen A favor De Tecnológico Vamos a ver Si aumenta El marcador En estos momentos El número 8 Llega la pelota El 6 El 4 Y esta vez Vamos a ver El lanzamiento Que va a ser Número 4 Y esta vez Vamos a ver El equipo Tecnológico Estamos viendo El número 8 Tantando de Contribuir La jugada Pero También Así es Momento Tiene que conseguir Más puntos Porque El tanto Fue un punto Abajo El equipo De Tantante Un minuto De Fuego Nos queda 60 Segundos Suficientes Para que ambos Equipos Puedan Conseguir Un Triunfo Vamos a ver Al equipo De Felinos Ahí Buscando La entrada Este lanzamiento Y Los dos Puntos De Cuenta Vamos a ver Allá En la línea Al jugador De 13 Que va a Conseguir 35 Segundos Nos queda 14 A 13 Favor Felinos Hay una falta En la 4 Baja Amando Allera El número 8 Ya se Marcó La falta Así que Los árboles Ayer Atentos Vamos a ver Aquí los Últimos Segundos Que va a Tratar De aprovechar El equipo De Totten Para no Oírse A esos Partidos Más Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como termina Este encuentro Estamos Presenciando Ambos Equipos Tienen Atribuidad Vivos 14 14 14 13 Es el marcador A favor De Felinos Un punto De diferencia Pero está el número 8 Para tratar De conseguir Otro Punito Más No Vamos a conseguir Ambos Equipos Ya tienen Atribuativos Somos Esperar Ahí está El número 8 Preparando Los lanzamientos El número 8 ¿Qué pasa? No Consigue Nada Recupera El número 11 Felinos Sigue con la pelota Para tratar El consiguiente La falta del número 4 Falta del 4 Se va a la línea El número 8 Tercera falta El número 4 Vamos a ver El número 8 A ver si Consigue Ahí Y ya tiene Otra oportunidad Más Vamos a ver El número 8 Esta es la línea Para su lanzamiento No considerada Ánimo Ánimo En ese Su Señor padre Ahí estamos Viendo Ahí el número 8 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 Punto para Felinos Y esto A la masa Tecnológico Y ya son Muy poquitos Segundos Gracias Tercera falta Felinos El número 8 El número 8 A 15 18 Segundos Nos quedan 18 Segundos En el número 8 15 Empatado El encuentro Ahora sí Que Todo puede pasar El número 8 El número 8 Vamos a llegar A la hora A la hora Muy bien Preparados Amelinos Vamos a ver Amelinos Tiene la posición De valor Felinos Tiene la pelota Están Acatados En el punto De Lúñez Préjico Felinos Tiempo afuera Ahora solicitado Por Vamos a ver La posición De valor Vamos a ver El equipo Tecnológico A ver si Aprovecha Estos últimos Sonidos El número 4 Está el número 4 El 15 El 7 El 7 El 7 Se está marcando Una violación En contra del equipo De Tecnológico Ahora tiene la posibilidad El equipo De Felinos 10 segundos Nos quedan Ahí está Felinos Con la pelota Vamos a ver A ver si Ahí está Ahí está A 100 Y 2 segundos Mata El equipo De felinos Y se mata Un tiempo afuera El marcador En estos momentos 2 segundos El fuego El marcador 17 a 15 A favor El equipo Felinos Casi casi Estamos Terminando El equipo Felinos Ahora sí Que Van a aplicar El dictador La experiencia Van a darle El cultivo En estos Últimos 2 segundos 2 segundos Pues ahora sí Que casi Ya no es nada Pero si es suficiente Para que pudiera El equipo Tecnológico Conseguir Alguna Posibilidad De puntos A ver Si lo hace Ahí está Tire Se acaba El encuentro Se acaba El encuentro Esos aplausos Esos aplausos Para Para los equipos Esos aplausos A señores Que se escuche De esta manera Estamos terminando El torneo De básquetbol En sus tres Categorías Ramas Jardín Femenil Y la categoría De veteranos Categoría Línea Muy bien Pues gracias Por habernos Brindado Bastantes emociones Trabajuste Trabajos Que se escuche Dentro Bienvenido pton Trabajamos Hice